Un tema que tiene lo suyo, ¿no? El tema de Farré, ese hombre que termina acuchillando, que termina asesinando a su mujer. Y estamos con Tony Coleman porque comienzan las pericias psicológicas, ¿no? Sí, hoy mismo empiezan. Recuerdan ustedes que Fernando Farré asesinó a su esposa acuchilladas. Obviamente que la defensa trata de lograr que lo declaren inimputable y lo manden a un psiquiátrico. Le va a resultar muy difícil, por esto que ya hemos hablado tantas veces, que había preparado el cuchillo allí en el vestidor, que de alguna manera actuó con planificación. Que es todo evidente, ¿no? A tal punto que tenía en su bolsillo de atrás, por las dudas, tenía otro cuchillo más, ¿no? Efectivamente. Le va a costar, desde ya que le va a costar. Obviamente la defensa hace lo que puede y va a intentar que lo declaren inimputable. Usted sabe que también los abogados de la víctima de Claudia presentan psiquiatras. Claro. De manera que va a haber contraposición. Por supuesto. Pero por supuesto. De todas maneras, ahora incorporaron a la causa, vos lo sabés mejor que nadie, Tuni, que habría hecho un curso, antes de asesinar a su mujer, Farré habría hecho un curso especial donde dicen que ese curso, que es un tratamiento alternativo, le habría generado alguna especie de locura temporaria. Y bueno, se va a recurrir a este tipo de... En general yo le digo que no prospera. Prospera en el caso de locura muy evidente, alguien que mata a una persona desconocida, el tirador de Belgrano es el caso más claro. Porque no es que lo mató por alguna razón. Mató a gente que no conocía. Por matar. Exactamente. Un brote de locura. Acá es un crimen bastante planificado. Ni siquiera hubo un proceso de emoción de Farré, por lo que dicen todos los testigos. Exactamente. No hubo un ataque así de locura. Una pelea. Una pelea. Nada. Nada. Todo planificado. Todo planificado. Así que da la impresión que no va a prosperar este planteo, pero empiezan hoy los análisis psiquiátricos. Gracias, Tony Colman. Por favor.